Los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros. Intentaré pues explicaros su poder. Pero primero es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido. En primer lugar, tres eran los sexos de las personas, no dos como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero, el andrógino, que participaba de ambos, de lo masculino y de lo femenino. En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad. Tenían cuatro manos, el mismo número de pies y dos rostros sobre un cuello circular. Una sola cabeza, cuatro orejas, dos órganos sexuales y todo lo demás, como pueda uno imaginar a tenor de lo dicho. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto que conspiraron contra los dioses e intentaron subir al Olimpo para atacarlos. Entonces Zeus y los demás dioses deliberaban qué podían hacer con ellos. Al fin, Zeus dijo, los cortaré en dos mitades y de esta forma serán más débiles y más útiles a nosotros, por ser más numerosos. Dicho esto, los cortaba en dos mitades como se cortan los huevos con un acrín. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor irrestaurador de la antigua naturaleza que intentaba hacer uno solo de dos. Por eso, cuando se encuentran con aquella auténtica mitad de sí mismos, quedan entonces maravillosamente impresionados por el afecto, afinidad y amor. El alma de cada uno desea algo que no puede expresar. Y si Efesto, dios de la forja y del fuego, y herrero de los dioses, se les presentara mientras están acostados y les preguntara ¿qué es lo que realmente queréis conseguir uno del otro? Y si al verlos perplejos volviera a preguntarles ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible? Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo. De suerte que siendo dos, lleguéis a ser uno mientras que viváis. Al oír estas palabras, sentirían haber escuchado lo que anhelaban desde hacía tiempo. Llegar a ser uno, juntándose y fundiéndose con el amado. El amor verdadero no es hijo de un instante, ni su pedernal el fuego a viva voluntad. Tan solo y tras largo trato, nace, camina y reposa. No lo rondarán entonces con juros o rupturas, ni se alejará ya nunca del asiento y el crescendo, lo que viene a confirmar el que veamos toda hija de un instante morir en su siguiente. Yo soy en pero tierra dura y pedregosa, del todo remisa a los esquejes, insumisa, si bien aquella planta que en mí arraiga ya no tenga en primavera cuidado de las lluvias. Más de diez años ya de aquel brote de amor tierno, brillante, con el olor de lo ignoto, de lo recién nacido. Sus ojos imantados se buscan desde entonces, se enredan y se trenzan, estallando en luz y miradas sin tiempo. Van desvelándose, descubriéndose, ahondando poco a poco en el gozo de estar juntos. Se susurran, se acurrucan, se sonríen, se besan, caminan, hablan, sueñan. Vencieron el poder de la distancia y sus abismos. Alargaron sus brazos en la ausencia, sumándoles anhelos, deseos y palabras. Y como raíces, compartiendo sabia y tiempo, crearon un puente indestructible. Son ahora ola y espuma, noche y estrella, música y ritmo, y el arco de su robusto amor sin vértigo dispara saetas cargadas de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!